Y es que precisamente en los barrios de la ciudad se tejen historias de ayuda comunitaria. Es el caso de la señora Sonia Reynoso, una lidereza que trabaja por los adultos mayores del barrio Eduardo Santos. Escuchar hablar de doña Sonia Reynoso en las cuadras de la localidad Los Mártires es muy común. Sí, claro, porque es una amiga buenísima. Sé que es una persona que está dedicada al adulto mayor y en mi caso me ayuda con información. Sonia sabe de dónde queda cada cosa, dónde hay que ir, con quién hay que hablar. Claro, mejor dicho, ella no te dice, te lleva. Porque aunque conmigo no lo has hecho, la he visto aquí haciendo y esperando gente para llevarla, traerlas, apersonándose de situaciones que a veces uno dice, bueno, ya que uno no hace nada, por lo menos hay alguien que sí lo hace y lo hace de corazón. Doña Sonia tiene 70 años y aunque nació en el Líbano, Tolima, 30 de ellos los ha vivido en el barrio Eduardo Santos. Nosotros llegamos acá por desalojo de la violencia, nos trajeron pues pequeños y acá mamá, señora, mi abuela y mi mamá nos sacaron adelante. A su edad se ha forjado como una mujer al cuidado de los adultos mayores de su comunidad. Empecé a, como dicen, a estudiar un poquito más lo del CIDBEN, colaborarle a la gente, mire, ustedes tienen que hacer esto, llevar una fotocopia de la cédula, un residuo de luz, ir a planeación, cuando eso yo le podía hacer las vueltas porque ahorita no se puede decir, cada cual tiene que ir a hacer sus vueltas. Sonia asiste al Centro Día, uno de los espacios que dispone la Secretaría de Integración Social para las personas mayores con una oferta de alimentación, orientación psicosocial, atención primaria en salud, entre otras actividades. Ahorita estamos en el curso de los celulares, aprender a manejar, a actualizar los celulares y lo del lunes, el día miércoles de 1 a 11 es lo de meditación, o sea, limpiar el cuerpo y el alma. En Bogotá hay 25 unidades operativas Centro Día y se han atendido 36.898 personas mayores.